buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube física economía y salud hoy vamos a ver algunas acciones que tocamos siempre como son forma mariaje y solaria y además vamos a analizar telefónica por seguro cas en agas y volkswagen por petición de algunos suscriptores no voy a meter todas las acciones que normalmente seguimos porque si no me quedo sin vídeo para el viernes sinceramente no me apetece estar repitiendo una y otra vez los mismos hechos históricos así que nada vamos a empezar con el vídeo pero antes me gustaría recordarte que si es la primera vez que este es este tipo de vídeos te suscribas al canal y actives la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos que le des un like si te gusta este tipo de vídeos y los compartas en las redes sociales y sobre todo en los foros de economía como pc bolsa mega bolsa ecobolsa rankea invest y la que tú quieras además que sean los foros de las acciones que toquemos y no no tiene ningún sentido bueno vamos a empezar por los vayan que nos lo pedía nuestro querido suscriptor neko que me hablaba de por favor si lo podíamos ver un poquito yo te he seleccionado la vosswagen vale en este caso es la vosswagen 3 que viene del euro stock y bueno pues qué decir de esta acción pues lo más llamativo verdad que comentamos siempre es una vez que tú pones la media de 50 sesiones la media exponencial de acuerdo la media exponencial de 50 sesiones y 200 sesiones te da muchísima información de lo que va a hacer en un futuro el valor del precio ahora de la acción porque porque si tú nosotros tenemos una acción que va lamiendo la media de 50 sesiones y de repente se separa y se separa y se separa y no deja de subir por muy buenas noticias que sean por muy buenos datos fundamentales que sean el precio tiende a volver otra vez a la medida de 50 sesiones bien que lo llamativo de este caso que el crecimiento ha sido tan vertical ha sido tan vertical que aquí pasan dos cosas y además pasan las dos cosas a la vez y es primero una corrección rapidísima del precio y lo segundo se puede estar muchísimo tiempo corrigiendo el precio ninguna de las dos es buena verdad yo prefiero acciones que suban más pausadas que sean más lineales siguiendo muy bien un canal alcista donde la media de 50 y 200 estén dentro de ese canal eso me da muchísima confianza para no ver correcciones ni rápidas ni muy duraderas en el tiempo pero este no es el caso vale una subida vertical conlleva una bajada vertical y además una oscilación temporal durante muchísimo tiempo hasta donde puede corregir pues la teoría es la de siempre lo más lógico es que corrija entre el 50 por ciento de fibonacci y el 61 80 y 61,8 por ciento de fibonacci vale como hemos visto ya ha tocado e incluso a cierra es un pelín por debajo del 50 por ciento de fibonacci no ha podido con la media de 50 sesiones que le está haciendo de barrera en los últimos meses así que se va para abajo hasta donde pues ojalá corrija hasta 61 8 aunque parezca un poco cruel decirlo porque a veces me olvido que hay gente invertida dentro pero es lo más sano para este tipo de acciones y después que vengan resultados positivos a noticias positivas y otra vez que se dispare hasta los valores lógicos que están comprendidos entre el 161 8 y el 138 2 vale en esta zona de aquí sería lo más lógico si todas las noticias son positivas acordes a lo esperado y demás y noticias negativas por lógicamente no para los nuevos en el canal cómo se trazan los retrocesos de fibonacci yo lo hago al revés no los trazo hacia abajo sino hacia arriba porque así me da una proyección altista de más o menos tener claro dónde puede ir pero además yo siempre lo trazo en el cierre y aperturas de mercado no en los máximos y mínimos que pueden ser pequeñas oscilaciones intencionadas o no de las manos fuertes así que por ese caso siempre yo utilizo cierro cierre y aperturas de mercado nada más en cuanto a los osciladores en este caso el mac pues ya vemos una pequeña divergencia vemos aquí un mínimo verdad un mínimo y un mínimo un mínimo y un mínimo y vemos como el precio baja y el mac está empezando a subir necesitaríamos volver a confirmar una vez más por eso decía lo de bajar hasta el 61 8 por ciento de fibonacci este es el soporte porque si aquí cierra por encima del maxi en una señal extremadamente fuerte es decir si da la casualidad que cierra toca el soporte de fibonacci 61 8 y encima está dando una divergencia y el mac cierra por encima de la línea de cero fortaleza fortaleza además vemos también el volumen como se está secando también es otra señal de agotamiento de la tendencia vamos a tener a gas en a gas no la pedía al señor es milic lo leo tal y como se pronuncia de acuerdo también como se escribe porque no se pronuncia es milic bueno y nada se le pasa un poquito lo mismo que volván pero está en otro periodo está en un proceso alcista donde vemos perfectamente como ya se produjo el cruce dorado y por lo tanto el precio va siguiendo esta línea de 50 sesiones y los mínimos son crecientes con lo cual no nos está indicando por ahora que el valor se esté agotando si es verdad que tenemos una resistencia bueno vamos a llamar la resistencia por llamarle algo un máximo local aquí donde los o lo he pintado como una zona a batir puede ser una zona de resistencia porque lo digo bueno porque ya se está formando también divergencia en el mac mientras el precio sube el mac baja ligeramente y eso significa que ya el inversor el volumen la cantidad de gente que se incorpora está considerando que la acción se está poniendo un poco cara vale no quiere decir que vaya a bajar mañana sino que la acción se está poniendo cara esto es una indicación de que la gente piensa que está cara de tal forma que la ama de 50 sesiones nos dice lo que el mercado espera del valor de esta acción la ama de 200 sesiones nos indica que en el corto plazo es un buen precio de entrada así que como ya hemos visto parece que el precio quiere buscar la media de 200 250 sesiones si en las próximas semanas no superamos este máximo y éste nos indicaría que los máximos están decreciendo con lo cual ya podríamos estar hablando de agotamiento la tendencia para ir a corregir lo mismo que antes hasta donde pues si las noticias son positivas pues otras 61 al 61 8 por ciento del fibonacci ahí no hay más duda lo único llamativo es que si tú amplías el gráfico mucho sin ser un gráfico logarítmico sino lineal porque si no pierdes muchísimo pierde muchísima información vemos como los máximos están decreciendo así que hay que tener cuidado que le pasa a este tipo de empresas bueno pues le pasa lo mismo de siempre son dividendos enormes te hagan muy buenos dividendos por lo tanto si tú ajustas el gráfico dividendo pierdes mucha información es mejor no ajustarlo a dividendo y vemos claramente huecos que se tapan gaps que se cierran hay muchísima gente que piensa que por ajustar el gráfico dividiendo que es lo que hay que hacer pero si tu empresa entrega grandes dividendos deja grandes huecos sin negociar que al final se van a tapar fijaros este de aquí fijaros este de aquí aquí hay uno sin negociar en la zona 22.8 con lo cual si supera este máximo la divergencia se agota todo esto es divergencia esta divergencia fijaros como desaparece cuando ya no hay ajuste de dividendo creo que es una buena señal vale pero es mejor ajustar las divergencias cuando estamos en el gráfico ajustado dividiendo esto es simplemente para ver dónde hay zonas no negociadas y como vemos aquí puede haber una zona 22 7 muy atractiva donde está sin negociar así que en un principio si todo va bien y se anula las divergencias podría llegar hasta ahí pero para eso tiene que superar este máximo este máximo esta resistencia y luego ya tendría camino libre para ir hasta hasta los 22 75 más o menos de acuerdo voy a ajustar otra vez el gráfico a dividiendo porque si no me va a fastidiar todas las demás acciones vamos ahora con proseguir cash una acción que me gusta muchísimo para para tradear porque está en una zona muy bonita que todavía continúa en una zona horizontal después de después de la pandemia y no la pedían nuestro nuestro suscriptor desde aquí le mando un saludo a ramadas a un muchacho que también escribe bueno muchacho un señor que no no se queda tiene que escribe también mucho en los comentarios bueno pues aquí como veis tiene una fuerte corrección y continúa todavía en horizontal no ha tocado mínimo sí porque lo digo porque parecía que estaba haciendo y toco donde no es estaba parecía que estaba haciendo ya suelo pero vemos que hoy la ha roto por eso muchas veces no es no es mejor llegar tarde a la hora de comprar una acción que adelantarte por mucho suelo que esté haciendo si intentas ajustar mucho la entrada y entras con mucho dinero te equivocas y te puedes saltar los stop es mejor que si tú detectas un suelo metas por ejemplo un 30 por ciento del dinero que tenías previsto para entrar a no ser que sea extremadamente poco que por ejemplo son 10.000 euros metes 3.000 y se te equivocas bueno pues la dejas caer 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 y vuelves a hacer otra entrada del 30 por ciento donde tú consideres que haya un suelo y una vez ahí cuando confirme ya la tendencia alcista vuelves a comprar lo que te quede para luego ya salir en la parte alta bien qué podemos decir bueno pues ya desde hace unas semanas un cruce dorado un cruce de la baja que le puede llevar muy abajo vemos como el precio se ha separado muchísimo de la media de 50 sesiones muy buena señal para hacer un retroceso y volver el precio hacia arriba la media de 200 y de 50 se está separando mucho pero fijaros que no es una separación tremenda comparado con lo que hay históricamente así que podremos esperar caídas más fuertes hasta dónde pues vamos a ver si no toca los mínimos históricos en esta zona de aquí 0 60 si toca esta zona de aquí esperarla un poco más abajo sería una muy buena entrada para tradear no para invertir ojo el proseguro car le pasa lo mismo que su filial mayor proseguro entregan cuatro dividendos al año bastante suculentos de un 1 y pico por ciento cada uno y por lo tanto es una buena empresa para tener algunos precios muy buenos cualquier persona que haya comprado por segura 0 60 y fijaros hasta dónde llega el 0 90 es un 50 por ciento de beneficio en pocas semanas pero además el viviendo es muy suculento que le pasa a proseguro cars pues está muy influenciada por culpa de la pandemia al no haber negociación al no haber consumo se genera muy poco de dinero en efectivo y cuanto menos dinero en efectivo pues menos traslado porque esta empresa se dedica a trasladar dinero en furcones blindados lo que vemos en las películas si no hay generación de suficiente generación de dinero menos viajes menos viajes menos menos cobra así que no pasa nada pero también le pasa un poquito a proseguro que se expanden demasiado rápido estas estas empresas españolas que se expanden luego por sudamérica se ven muy influenciados por la pérdida del poder adquisitivo del cambio de moneda aquí se deciden el poder adquisitivo no del cambio de moneda verdad las monedas sudamericanas pierden valor frente al euro y por lo tanto aunque gane mucho dinero se ven mermados esos beneficios por culpa del cambio de divisa así que hay que tener cuidado con esa con esos datos así que nada pero seguro que vamos a dejarla ahí no ha cerrado el mercado por supuesto todavía pero la vela que está dejando anticipa que va a haber todavía más caídas además vemos que hay un volumen apreciable por encima de la media de por encima de la media que ya se estaba secando bueno pues vuelve a aumentar el volumen a la baja con lo cual no es buena señal pero por seguro cash puede dar una muy buena entrada por debajo incluso rozando los 60 céntimos pero por debajo cuando cuando consolaria solaria que buenas dos sesiones llevan ya unas cuantas sesiones buenas pero tengo malas noticias y habrá ayer que yo felicitaba los inversores de audas que hayan estado dentro algunos precios por supuesto los que vengan de mucho más arriba pues no hay nada de que alegrarse pero la mala noticia es que ha abierto con un gap enorme y ese gap enorme no va acompañado de un volumen gigantesco luego al no haber volumen y en un gap de apertura estamos ante un gap de engaño es decir estas dos velas este crecimiento que habéis tenido este crecimiento sólo se debe a vosotros no hay ninguna mano fuerte intentando ver si la gente se incorpora sois vosotros que a través de las buenas noticias la sobreventa y unos precios muy muy vistosos muy muy atractivos a la vista habéis llevado el valor hasta este punto habéis cerrado el gap o casi dejarme que lo mire porque me pareció que sí pero ahora que lo veo me parece que no efectivamente habéis cerrado el gap pero habéis dejado un gap aquí abierto que tendrá que cerrar así que no os asustéis si luego el precio vuelve otra vez hasta la zona de los 15 62 será lo más lógico no pasa nada bueno no pasa nada por abajo ya tenéis todos los gaps cerrados así que sólo queda crecer esperemos que las y las buenas noticias por parte del gobierno sigan llegando los resultados son espectaculares y ojalá podrá podrán instalar los 1.300 megavatios que tenían pensado instalar para este año 2021 las materias primas están caras y por lo tanto hace subir el precio de los de los paneles solares si como le va a influenciar ni pajo terea no sé no soy ingeniero de paneles sonares no sé si ya tenían cerrados los contratos no tengo idea vale eso ya se irá viendo poco a poco con los resultados y las noticias que van llegando por parte de la empresa muy buenas noticias un 70% más de beneficios todos los indicadores fundamentales subiendo luego esta empresa tiene que subir precios lógicos 21 euros para mí solar ya vale 21 euros vale ya sé que hay gente que opina mucho más otros opinan mucho menos también precio lógico para solaria con el futuro que tiene el sector que está y los beneficios que está dando son 21 euros cuando cierre este año y veamos que los beneficios siguen incrementándole de subir el valor lógicamente lógicamente pero por ahora 21 euros me parece un precio muy bueno para solaria telefónica me lo pedí a otro suscriptor pero no tengo ni idea de quién es lo siento muchísimo como me pidió que la analizará y le dije mira telefónica le toca el miércoles pone apunte su nombre y se me olvidaba y como yo recibo 120 mensajes diarios pues no tengo ni idea de quién es lo siento muchísimo desde aquí te mando un saludo siempre seas quien seas bueno pues el área tiene un canal alcista bueno no es un canal es un ascenso bastante bonito ya la tratamos desde hace tiempo y hablábamos de la deuda que inmensa que tenía que estaba intentando acabar con ella me parece genial pero hay que esperar lo que pasa que decíamos ya hace meses que me falta una cosa me pasa lo mismo que a tres media me falta una corrección una buena corrección hasta un soporte importante de fibonacci para seguir creciendo y parece ser que por ahora lo está haciendo porque porque presenta una fuerte divergencia donde ya está marcando tres puntos y acordaros que las divergencias en el mac y en rsi de tres puntos son extremadamente fiables vale tenemos tres mínimos crecientes tres mínimos en el mac decrecientes a puntito de cerrar así que puede preverse caídas hasta 30 hasta el 61 8 de fibonacci que pasa por los 321 320 vale además vemos una cierre es una línea de resistencia bastante creciente que tiene una inclinación bastante maja con lo cual quiere decir que si corre hasta ahí y en los próximos meses le lleva hasta 470 480 un precio estupendo y maravilloso nada más que decir en cuanto al volumen pues ya veis que se me ha ido la gráfica ya veis que volumen pues dentro de normalidad un poquito más alto de lo normal quizás de la media pero tampoco es algo llamativo hoy está habiendo un poquito más de compras pero no ha exagerado como por ejemplo estas velas de aquí así que poco más que podemos decir telefónica me falta la corrección y ag pues es que yo no sé qué decir de ag porque luego es que la gente me llama de todo vale yo ya no sé cómo decirlo y ag pues es una empresa muy buena desde aquí un saludo a todos aquellos que desde algunos foros pues opináis diferente a mí yo respeto a todos yo no voy a insultar a nadie a mí me ha disfrutado yo no sé por qué me han dicho alguien que me ha disfrutado por ahí yo no entiendo por qué mi opinión y eso es mi opinión como si yo manejase tantos millones de euros como para manejar una acción yo no yo no insulto a nadie de acuerdo desde aquí os mando a todos un saludo y mi cariño porque la verdad es que ha debido ser un palo muy grande estas tres velas rojas donde el volumen es un volumen normalito tampoco es para asustarse y si ha atravesado el gap 1 94 que hablábamos ya hace semanas y no es muy buena señal con lo cual si no hay una parada hoy si no hay una parada y una corrección fuerte dejando una vela martillo con una vela con una mecha muy larga lo más probable lo próximo futuro en el próximo en el futuro próximo es ir a cerrar el gap en 167 y acordaros que ya hace cuatro semanas os avisé por lo menos hace cuatro o tres o cuatro semanas os avisé que estos gaps se llaman gap mentiroso porque no van acompañados de volumen llamativo si se produce un gap de apertura y no hay volumen llamativo es un gran mentiroso y eso qué significa pues que lo estáis creando vosotros mismos hay una mano fue una mano fuerte ahí que se está metiendo un poquito de dinero para que os animéis vosotros mismos os dais ánimos unos a otros hay gente que va a ganar mucho dinero por el camino pero habrá un 90% de gente que haya comprado en esta zona que ahora mismo se está arrepintiendo fuertemente de su compra incluso habrá gente que piense que lo ha hecho bien y bueno pues estupendo perfecto como me dijo a mí el otro día una persona en los comentarios de un vídeo me dijo te equivocas coma y ag solo le queda un camino que es subir y yo le pregunté bueno y cuáles son los motivos y no me volvió a contestar bueno pues que sepas que subirá y subirá con fuerza pero todavía no porque lo digo porque los resultados trimestrales son mañana pero voy a comprobarlo porque lo tengo todo aquí anotado y no me quiero equivocar de fecha no recuerdo mal es el 21 pero espera un momentito no me estaba equivocando mañana si verdura y ag es el día 30 están ahí a la vuelta de la esquina no son unos resultados buenos que serían los resultados buenos que sólo perdiese 500 millones de euros por ejemplo ya serían malos pero detener un poquito las caídas os recuerdo que en seis meses de lo que llevamos de año entonces primero meses perdió 2030 millones si perdiese sólo 500 sería dentro de lo malo sería una buena noticia pero como pierda más de mil millones yo sea una noticia muy mala y eso va a hacer que la cotización se hunda muchísimo y hay que tener en cuenta que los datos que están llegando desde inglaterra con la subida brutal de la incidencia que tampoco es una cosa tremenda no pero pero se ve que cada día está aumentando todavía más porque allí la pauta de la acumulación no es tan buena como en españa y parece mentira estamos hablando de un país como como inglaterra pues no de para nada bueno entonces aquella aquello que comentábamos ya hace algunas semanas que os decía mucho cuidado con esos rumores que enmascaran de noticias diciendo que va a ir bien que comenta estando sentado en el baño que quiere abrir el espacio aéreo bueno pues todo eso se viene abajo es un castellón es que se viene abajo y ahora ya no hay noticia ahora era un rumor y ahora ya a lo mejor va en cambio de opinión bueno pues aquí tenemos las consecuencias de todas esas tonterías que avisábamos que las noticias son noticias o son rumores pero que va a ir en copa ya por ahí comentando eso no es una noticia de acuerdo así que hay que tener mucha cuidado con eso donde puede parar pues ya decíamos que o se para en el soporte de 183 que es este retroceso de fibonacci y vuelve para arriba con fuerza o está claro que va a cerrar el gap de 167 porque porque la gente no es idiota la gente si una vez perdido el grande el 1 94 pues no va a comprar en el medio en un 80 porque iba a comprar en un 80 sabiendo que tiene unas prioridades del 95 por ciento de cerrar el gap de 167 pero no me quedo ahí dibujamos este soporte ya hace un par de meses donde simplemente lo dibujamos como abstractivo por volumen pero mucho ojo que hay un gap más abajo todavía sin cerrar entonces dependiendo muchísimo de los resultados trimestrales que va a presentar el día 30 incluso podría ir a visitar este gap imaginaos que en el tercer trimestre perdiese 2.000 millones de euros no me cabría ninguna duda que ese día abriría con un gap a la baja para ir a visitar este gap ninguna duda todo depende de los resultados trimestrales vale y de noticias que lleguen de eeuu porque a ver cómo se lo toman los americanos que esté subiendo la incidencia en inglaterra mucho cuidado vale tener mucho cuidado llevo cuatro semanas avisando de que esto iba a suceder por favor mucho cuidado a por cierto se me olvidaba hoy ayer perdón ha aparecido un nuevo un nuevo corto que estaba oculto ha subido suficiente su participación con hacerlo visible y cita del europeo ha vuelto a subir otra vez el corto y mucha gente decía no es que los cortes a veces se equivocan no los cortos son gente profesional que llevan toda la vida dedicándose a eso y tienen una cantidad de recursos que ninguno de nosotros no lo podríamos pagar si un corto sube posiciones en una acción de forma tan descarada y haciendo subidas como esta del viernes o la correa de las vidas viernes sin ninguna noticia y sin ningún motivo que os dije a estar atento a las posiciones de los cortos porque esto tiene pinta de que está ampliando posiciones un corto y no me equivoqué están ampliando posiciones y esta gente no se equivoca son profesionales se ponen a equivocar sí pero nosotros nos equivocaremos mil veces antes de que ellos equivoquen una y esta gente son profesionales farmamar bueno esta mañana subió automáticamente un vídeo que grabé ayer por la noche comentando si no habéis visto por favor verlo comentando pues una conferencia que tenía con países severoamericanos el presidente eso es presente de farmamar hablando de los de la progresión de los resultados de aplidín en conde como tratamiento antiviral para el cob y bueno pues había una suscriptora que se llama gel y desde aquí le mando un saludo que me comentaba pues que está un poquito desilusionada viendo que el tratamiento de fase 3 pues tenía solo 36 pacientes tratados digo bueno pues era un poquito por dar ánimos un poquito por explicar lo que yo entiendo como gran ignorante que soy de todos estos temas pero bueno era un por una poquita una pequeña visión por ahora sigue exactamente igual fijarnos como así que forma más pues sin decidirse estamos en esta zona de aquí sin decidirse hay noticias buenas ha entrado un buen fondo con seis con cinco millones no me acuerdo exactamente cuánto ha sido posiblemente pueda salir del ibex por ponderación verdad perder los 0,3 de ponderación me parece lógico pero ya veréis como posiblemente jb capital influencia un poquito la cotización para que eso no suceda yo que sé hay mil cosas y mil detalles también os puedo decir que según la estadística que tenemos que podemos manejar lo podéis encontrar en internet sin ningún problema lo ponéis en google estadística que le pasan las acciones cuando salen de ciertos valores entre ellos el ibex y veis que el 65% de las acciones sube pero además es que el 20% de esas que sube sube muchísimo me decía esta mañana un suscriptor que jamesa era una de ellas una vez que perdió el ibex subió muchísimo digo sí es que esto es así esto es así ninguna lógica pero es lo que hay esto es así que podemos decir de la cotización pues que sigue exactamente igual lo único bueno que podemos decir es que ambas medias se están separando nada 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 llamativo porque aquí han estado más separadas incluso el precio también con lo cual me da a mí que va a hacer otra onda así una onda sin eso y tal así muy bonita nada más simplemente era eso de forma no podemos decir nada más esperando noticias de eeuu que no van a llegar hasta el principio del año esperemos que el rally de navidad le afecte un poquito y vaya a buscar resistencias como por ejemplo de 91 euros ahí estaríamos todos mucho más tranquilos verdad precios lógicos para este tipo de acción y no os preocupéis por el aplidín porque el aplidín es un medicamento que va a tardar mucho en llegar si demuestra su eficacia como antiviral preocupados muchísimo más de los resultados del tercer trimestre que son el día 3 o el día 4 del mes que viene lo tengo también por aquí apuntado como el de iberdrola y el de viaje a ver que lo tengo el día 3 el día 3 del 11 bien perfecto pues vamos a preocuparnos más de los resultados de las ganancias recurrentes de cuánto nos genera cerca como medicamento y donde él es todo lo demás lo demás no tiene importancia el aplidín sí creo unas grandes expectativas que luego se han venido abajo porque eran expectativas aquí lo importante es el valor real de la empresa frente a las ganancias recurrentes anuales vamos a esperar a nuestro tercer trimestre lo analizamos con tranquilidad haré un vídeo especial sólo para ese análisis y una vez hecho eso tomaremos decisiones no vamos a cortarnos las venas antes de nada es que por un vídeo de una conferencia que era una conferencia nada más entre países tampoco era gran cosa así que nada mucho ánimo a todo el mundo especialmente a solaria e viaje y farmamar mucho ánimo a todos espero que os haya gustado el vídeo sin siguiendo al like y compartir en las redes sociales y en los foros de economía y como digo siempre un saludo a todos y chao